Oigan, más información. México se enfila a la recta final en la carrera electoral en seis estados de la República que van a elegir gobernador o gobernadora el próximo 5 de junio. Uno de ellos y los que más llaman la atención es Quintana Roo, por tratarse del estado donde se ubica el mayor corredor turístico del país. Sobre esta contienda, saludo esta noche con gusto para conversar con ella a Laura Fernández, candidata de la Alianza Vamos por Quintana Roo, integrada por el PAN, el PRD y el Partido Confianza por Quintana Roo. ¿Cómo está, Laura? Qué gusto verla y saludarla. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Salvador. Un gusto para ti y para todo tu auditorio. ¿Cómo va? Ya se cumple el primer mes de campaña. Las encuestas están moviéndose, pero todavía usted aparece con una ligera desventaja de la candidata de Morena y el Partido Verde. ¿Cómo va la campaña y qué propuestas ha hecho en este momento Laura Fernández a los quintanarroenses? Sin duda alguna, Salvador, que la mejor encuesta va a ser el 5 de junio y lo que nosotros hemos palpado al caminar de norte a sur del estado es que hay una gran apertura para escuchar este proyecto. A la fecha somos el único proyecto que ha presentado propuestas concretas para todos los ciudadanos. Es indispensable llegar con los ciudadanos y darles realmente una propuesta que recoja la demanda ciudadana. Tenemos en Quintana Roo muchos rostros, muchos rostros que tienen que ser atendidos. Tenemos el rostro de la zona maya, tenemos el rostro de la capital del estado, de las islas, de los grandes destinos turísticos como lo es Cancún, como lo es la Ribera Maya y todas estas regiones tienen diferentes necesidades. Estamos trabajando en un proyecto para dar la respuesta a toda esa gente, pero siempre escuchándolos, siempre caminando, tocando puertas. Una campaña itinerante, una campaña que no ha parado en estos primeros 20 días y que no va a parar hasta el último día. Laura Fernández, queda un mes de campaña. ¿Cree usted poder darle la vuelta a esta desventaja que registran la mayoría de las encuestas? Una que publicamos recientemente en el helado de México, también así lo consigna. Aquí la muestro en pantalla, le da todavía una ventaja a la candidata de la Alianza de Morena y el Partido Verde, Mara Lezama. 39 puntos contra 21.2 de usted. ¿Cree que hay tiempo todavía de revertir esta desventaja? Le pregunto y también otra pregunta que le quiero formular es ¿a quién y a qué se está enfrentando Laura Fernández en esta campaña? ¿Quiénes son sus enemigos, sus adversarios? Bueno, evidentemente que ya le dimos la vuelta y lo va a saber, Salvador, este próximo 5 de junio. Tenemos muchas comunidades, muchas zonas, muchas regiones que nos apoyan y sobre todo un Cancún, un Benito Juárez, que ya no quiere que este gobierno continúe. Este gobierno que tiene de cabeza los servicios, la seguridad a los ciudadanos. Los ciudadanos que elegimos una ciudad para vivir, para formar la familia y que hoy se ha convertido en una ciudad de violencia, de muertes, de falta de oportunidades y de una disparidad completa entre la sociedad. Vamos a trabajar muy fuerte hasta el último día, a visitar hasta el último ciudadano para lograr este éxito que estamos esperando. Y bueno, basta nada más el ver el día de ayer el evento que realizamos en la Plaza de la Reforma, en Benito Juárez, para que vean la demostración que los ciudadanos cada día se suman más a este proyecto. No vamos a parar y estamos seguros que vamos a lograr. Le preguntaba, ¿quién es el adversario? Porque en el papel usted se enfrenta a Mara Lezama, pero se dice mucho que Mara Lezama tiene detrás otros grupos de interés y otros personajes también bastante polémicos. Sí, atrás de Mara Lezama está el niño verde, el famoso niño verde Jorge Emilio González, es una persona que tiene ya más de una década aquí rondando el Estado y cada año que pasa desea tener más posicionamientos políticos. Hoy por hoy, si tú te echas un ojo al ayuntamiento de Benito Juárez, vas a ver que el oficial mayor, que el tesorero, que la misma suplente de Mara es del verde y que han desplazado los verdes a Morena. Yo a simple vista te puedo decir que Morena cedió la franquicia de Quintana Roo al niño verde en un hecho que desplaza inclusive a los mismos morenos. Por eso los morenos se enojaron, por eso hay candidatos en otros partidos del mismo Morena, hay una escisión fuerte, hay una división hacia el interior y una inconformidad. Por eso te comento que hoy por hoy la candidata de Jorge Emilio es Mara Lezama, porque ella le cumple prácticamente todo lo que le pide. Así lo hemos visto y hay pruebas muy concretas, como por ejemplo la concesión de la basura que la tenía una empresa, hoy se la han arrebatado y una empresa del niño verde es que maneja la basura en Benito Juárez. También tienen ya el relleno sanitario de Benito Juárez y así han ido depredando los negocios y los espacios políticos. Por eso la sociedad de Quintana Roo dice ya basta, vamos a poner un alto a esta situación. Y estoy segura que muchos morenos van a votar por su amiga Laura Fernández y estoy segura que hay un voto oculto grande ahí. Por eso vamos a trabajar fuerte para lograr ese éxito. Vamos a estar muy pendientes, queda un mes de campaña y es que estaremos siguiendo con atención lo que suceda allá en Quintana Roo. Por lo pronto la escuchamos pues echada para adelante y con una actitud de triunfo. Gracias Laura Fernández. Gracias, muy buenas noches. Gracias a la candidata de la alianza. Vamos por Quintana Roo. Bueno, pues ella dice que va a darle la vuelta a estas encuestas que hoy la mantienen en segunda posición. Oigan, otra información.